Ven a la varilla para que puedan salir Si puedes salir Vente por ahí, vente, vente por ahí Ven a la edición de tungan esta barra para que tenga chance de salir Tungan la barra para que puedan salir Duro, duro todos Aguas, eh, voy, párate aguas Que salga mejor, a ver si puede Como te acaba de comentar el edificio, esto no te está sosteniendo Oye, si no, no muevas porque está sosteniendo la estructura Se va a caer el niño, no muevas Mira, vente aquí, pero por aquí Aquí mi amor, aquí mi amor Vente mi amor, vente Ven mi amor, por ahí No lo vais a raspar Ahora por allá, bebé Sácala por allá, sácala por allá Ven mi amor, ven mi amor, dame la mano Vente, vente Vente acá mi amor, vente por acá Vente mi niño, vente mi niño, vente mi niño Vente, vente, vente mi niño Sale Ya mi niño, ya me llores mi niño Grita al otro, allá ya había otro Había otro Ven, ven, ven para acá Mándalo por acá Métase a uno y ayúdale Mira, vente, a ver, me voy a meter Ven, déjame, ven para acá Voy Voy Vente mi mano, tiene mi mano Déjase a todos, ahí hay otros dos Voy, voy, ayúdeme Vente Vente Vente, vente, vente mi vida Cuidámonos, vente Pásalo, pásalo, pásalo Vente, yo te los paso Vente, vente Pásalo, 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 pásalo. Gracias.